Jueves de oro y alegría, pero también de desinformación. Yo soy Dana Bustamante. Yo soy Valeria Gómez. Y yo soy Arianna Suárez. Bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Oro para Ecuador. Daniel Pintado ganó la medalla de oro en los 20 kilómetros de marcha en París 2024. ¡Sí! Tras un día de operativos de tránsito en Ecuador, Pavel Muñoz dice que es desproporcional mandar a la cárcel a quien exceda los límites de velocidad. Y hay polémica en los Juegos Olímpicos por la boxeadora Argelina, quien se decía que era trans, pero los medios no podían haber estado más equivocados. ¡Pónganme el himno del Ecuador porque ganamos medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024! Amanecimos con el triunfo de Danilo Pintado en los 20 kilómetros de marcha en París 2024. Al inicio el Cuencano no iba entre los primeros, pero conforme pasaron los kilómetros, Pintado mantuvo ritmo, llegando a los primeros cinco lugares. Al inicio la vimos negra, pues el brasileño Caio Bonfin lideraba la carrera y así se mantuvo en la mayor parte de la competición. Pero subestimaron a nuestro Cuencano Pintado, quien en las últimas vueltas prendió el motor y arrasó. Felicitaciones a Pintado, ya veo a todos los ecuatorianos corriendo en marcha durante las próximas semanas, porque ecuatoriano que se respeta es novelero. Pero el ecuatoriano, además de novelero, también se cree Toretto. Es por esto que el pasado 30 de julio en Quito empezaron los controles de tránsito por exceso de velocidad y no había pasado ni una hora desde el inicio y ya hubo un detenido. Un ciudadano de nacionalidad china estaba manejando a 64 kilómetros por hora en la avenida Quito Unbeñán, donde el límite es de 50 kilómetros por hora. Bueno, pues el extranjero fue sancionado con tres días de prisión, 10 puntos menos en su licencia y una multa de un salario básico, es decir, 460 dólares. Esta sanción no le gustó a la ciudadanía y era obvio, a nadie le gustaría ir a una cárcel donde en cualquier momento puede haber un amotinamiento, pero los quiteños no fueron los únicos en cuestionarlo, sino también el mismo alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz. Que la sanción sea la privación de la libertad, que la sanción sea o que haya una medida sustitutiva y por ejemplo se le ordene trabajo comunitario. Si me preguntan a mí si me parece que esa sanción es excesiva, creo que sí. Alguien que va a 65 kilómetros por hora que se le pueda privar de su libertad por tres días, creo que es excesivo. Sí, o también podemos dejar de exceder los límites de velocidad y así no ir a la cárcel, ¿no? Te voy rápido. Pero regresemos a París, pues si bien ganó Pintado, también ocurrió algo en el torneo de boxeo femenino que generó muchísima polémica en todo el mundo. Lo que acaban de ver es el combate entre la italiana Angela Carini y la argelina Imane Kelly por los octavos de final de la categoría 66 kilos en el nivel femenino de boxeo. Y sí, el video es tan corto porque el enfrentamiento solo duró 46 segundos debido a que tras un golpe de la argelina, la italiana se retiró. Pero se estarán preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué se retiró? Bueno, pues porque dijo que le dolió mucho ese golpe. Inmediatamente los medios de comunicación en las redes estallaron y señalaron que Imane Kelly era trans. Es decir, que había nacido como hombre pero que había hecho el proceso para ser una mujer. Pero no pudieron estar más equivocados. Este rumor de que Imane era trans empezó a circular en marzo del 2023 cuando fue descalificada de la final mundial de boxeo amateur por tener características que le impiden boxear contra otras mujeres pues había registrado altos niveles de testosterona. La Asociación Internacional de Boxeo afirmó que los resultados de las pruebas de ADN de Kelly y otros atletas aprobaron que tenía cromosomas X y Y. Y aunque estos resultados nunca fueron publicados, esto no significa que sea un hombre. Y es que tanto mujeres como hombres producen testosterona pero diferentes niveles debido a que esa hormona es necesaria para regular el metabolismo. Existen muchas razones por las que una mujer puede tener altos niveles de testosterona como síndrome de ovario poliquístico, cáncer de ovario o un trastorno de glándula suprarrenal. Es decir, que una mujer tenga altos niveles no significa que sea trans. Existen casos de mujeres cisgénero, es decir, que nacieron mujeres y se identifican como mujeres pero que presentan cromosomas X y Y. Y esos casos se los conoce como el síndrome de insensibilidad a los andrógenos completos. Quien tenga este síndrome tiene los cromosomas típicos del hombre que son X y Y. Pero debido a la insensibilidad a las hormonas masculinas, se desarrolla anatómicamente como mujer. Este síndrome forma parte de las diferencias del desarrollo sexual, DSD, que son condiciones médicas mismas que son respetadas por los Juegos Olímpicos. Así que dejemos de mal informarnos, mis amigos, y comencemos a googlear más. Decido, no me salgas con mentiras, Rogers. Ustedes continúen viendo diariamente este noticiero para así no estar mal informados. Denle like y compartan. Y si quieren ganar una medalla de oro, como pintado, sean como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Un gran abrazo y nos vemos mañana.